¿Qué me llaman la atención porque hablo de conservadores? ¿No les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores? Entonces, ¿cómo les voy a llamar? ¿Por qué no? Porque no son liberales, tampoco progresistas. Va a haber consulta sobre juicio a expresidente. Porque, amigas y amigos, Lorenzo Córdoba está poniendo muchos pretextos. Quiere chantajear al presidente López Obrador. Quiere más dinero para la consulta. Vamos a ir a la información, vamos a ir al video. Muchas gracias. Y por otro lado, los migrantes están diciendo que quieren firmar ese acta para lo que es de los expresidentes para poder tener acceso. Ya ve que se están corriendo ahorita todo lo que son las actas para firmar. Sin embargo, para el juicio de los expresidentes, sin embargo, les piden su INE. Y ellos no han podido tramitarlo y no pueden acreditar que son mexicanos porque se los han impedido. Entonces, quieren saber qué pueden hacer para poder participar en esto. Gracias, presidente. Sí, yo creo que va a haber cada vez más información sobre la posibilidad de la consulta. Bueno, ya estoy viendo que hay iniciativas de ciudadanos para reunir las firmas, que es el primer paso. Y se va a dar respuesta a los que viven, trabajan en el extranjero, si ellos pueden también firmar. Yo creo que sí, ellos son ciudadanos mexicanos, si tienen su credencial de elector, porque sí hay que identificarse y presentar la credencial de elector. Creo que es básico, un requisito básico. Y poco a poco se va a ir sabiendo más. Tenemos hasta el día 15 de septiembre. Primero, hay que observar si se va a llegar al número de firmas, no es fácil, pero depende de la gente. Si no, está la posibilidad que lo hagan los legisladores y si no, lo va a solicitar el presidente, como lo establece el procedimiento legal. Bueno, pues sí se va a hacer, esto también me sirve para que yo le pida al INE que se vaya preparando, porque sí va a haber esta consulta. Es muy probable, no sabemos a ciencia cierta, pero es muy probable. ¿Y por qué le digo esto al INE? Porque leí unas declaraciones donde hasta me pareció extraño. Están ellos diciendo que es muy difícil de hacer una consulta. ¿Cómo? Si ellos son los que tienen que promover que haya democracia. Sí, sí, pero pues que también se ajusten el cinturón y que hagan más con menos, que ahorren, pero no puede ser que sea por dinero. No puede condicionarse a que se va a requerir más dinero, si la gente quiere que haya una consulta, porque en la democracia el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, pues hay que hacerle caso a la gente, hay que hacerle caso al pueblo. Y si no les gusta a ellos, porque no estén de acuerdo, por alguna razón, pues no son los indicados para opinar sobre eso. Si son los jueces, si es el árbitro. También, pues aprovecho para decir que vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral, porque el INE no se quita un mensaje en televisión, porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco es, además del líder religioso, jefe de Estado. Pero el colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores, no les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto conservadores. Entonces, ¿cómo les voy a llamar? Porque no son liberales, tampoco progresistas. Entonces, vamos a ver esto porque están queriendo censurarnos y la libertad, no nos podemos quedar callados. Y aquí está prohibido prohibir libertad plena, así como nos cuestionan que nosotros tengamos también posibilidad de replicar. Entonces, ¿qué quieren? Que no hablemos, que ya no haya estas conferencias, que no se garantice el derecho a la información. Entonces, vamos a hacer caso. Ya se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentando a la instancia superior nuestra queja, que sería el tribunal. Amigos y amigas, que no se nos olvide que Lorenzo Córdoba es amigo de Felipe Calderón. Son camaradas, son cuates. Por eso está poniendo resistencia para enjuiciar a los expresidentes. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias.